Me llamo Pablo, me dedico a comunicar sobre temas de salud y llegué al mundo de las ideas de casualidad sin entender mucho dónde me estaba metiendo, pero buscaba algo distinto, un espacio diferente que me desafiara y lo encontré, me divertí mucho. La verdad que fue un proceso súper interesante, muy desafiante de ir viendo cosas muy distintas que me planteara oportunidades de crecimiento y de aprendizaje de un montón de mis compañeros y de los invitados. Fue una gran experiencia que hay que atravesar y bueno, es un disparador, es un disparador para empezar a mirar el mundo de otra manera para todo lo que sigue después.